y qué pedo conejitas conejitos del canal les habla la reina conejo y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que pues ya saben que cuando hay minecraft se viene la plática chida y pues en la plática chida no sé estaba quería jugar minecraft desde hace bastante y dije pues ya toca no ya tiene mucho que no juego ya se ha actualizado muchas veces este no sé si haya mods para las nuevas versiones afortunadamente se encontré mods que son los que están viendo en este momento y encontré unos mods bastante chidos que si ustedes pues son suscriptores de hace bastante recordarán que yo subía una serie del minecraft que se llamaba apocalipsis zombie en el que pues tenía una temática en la que mi personaje era como sobreviviente de alguna cosa y extraña y éste a lo más ahora qué chingados me están disparando pero bien si me están disparando y tienen silenciadores pero no sé de dónde o quién o cómo o por qué no está pasando no sé qué está pasando pero pues más o menos de esto que estoy haciendo se trataba en la serie de escapar de sobrevivir y ha de haber algún bastardo por ahí con silenciador tratando de ah no jodas y si me están que pedo que me está haciendo daño quién me está haciendo daño y de dónde espero que no traigan francotiradores porque si no seguramente es eso qué pinche raro no era una abeja lo que me estaba picando o algún cabrón no se ve por ahí no lo ven ustedes yo no veo nada pero bueno este prosigo con lo que les estaba diciendo antes de que muera aquí por alguna cosa irracional pero este les decía que quería yo retomar mi serie y este la dejé abandonada porque pues la la máquina del equipo con el que estaba yo grabando la serie pues no era muy bueno entonces me costaba bastante trabajo a tener los 30 fps entonces este pues llegaba a grabar vídeos de 22 fps 25 y pues los mods que tengo instalados o con los que pretendía yo la serie pues consumían bastante recursos que eran las armas las ruinas este el mod que tengo instalado en el que sangro y los zombies se sienten atraídos por la sangre y pueden romper puertas pueden quitar bloques de tierra y pues prácticamente perseguirte hacia donde estés y matarte como en este momento este este vato y el vato que está detrás el panda que maté por accidente lo siento es que el retroceso a pesar de que le puse grip al 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 mi arma como que de repente sea loca la zona ahora otra cosa que agregar con respecto a lo de apocalipsis zombie pues es que con shader se ve chido pero pues tiene muchos problemas visuales y pues creo que no va a ser buena idea grabarlo con shaders porque pues tiene cosas como esta que la mano desaparece que el arma cambie de color entonces voy a tener que quitarlo pero a cambio pues va a haber más distancia de renderizado va a haber menos lag va a haber este bueno no va a haber tantos tirones porque eso no sé este desde que instale minecraft no sé que hice mal oh mini caballitos que bonito jajaja no sabía que existían se ven bien bonitos pero ay estos veis están atorando ni pedo yo no me meteré ahí estas entonces les decía que ay es amar no tiene bala este sin shaders pues se va a ver feo pero pues se va a mejorar el rendimiento y si ustedes saben como quitar esos como tirones que me da al avanzar en la carga de chunks pues pueden decirme como Porque pues está raro Bueno, entre comillas raro Porque tengo entendido Que una GTX 980 Pues le cuesta trabajo Mover algunos shaders Entonces Pues no me extraña Que con la 970 pues le cueste También un poco de trabajo Hacer la chamba de los shaders Y luego los mods Y luego Pues que los mods no son nada Ligeritos Entonces me imagino que Que eso tiene algo que ver con el lag Pues que se ve ahora Pero pues el lag Sin estar, bueno sin mods Y sin nada de eso No sé cómo solucionarlo, no sé por qué pasa No sé No, pues es que la verdad no sé qué show Si ustedes pueden ayudarme Pues por favor Y yo se los agradecería mucho Otra cosa, quisiera saber Si ustedes aceptarían No les gustaría ver Que se retomara Esa serie de Apocalipsis Zombie En la que pues Yo dejé ahí Bastante abandonada Bueno ya no la continué Porque les digo Lagazos Y el equipo no era tan bueno Entonces me costaba trabajo Mantener los mods Y los tuve que quitar Y bueno Entonces fue al garete Entonces pues quisiera saber Si ustedes apoyan eso O bueno si les gustaría ver eso O que les gustaría ver Algún juego en especial Por ahí tengo que hacer el test Todavía de Ark Ark Sí, Ark ¿Se llama? Sí, Ark Para un chavo Un chico que me dijo Que si podía probar Ark En la 970 Ahí está Entonces Este Probando Ark Pues ya quedaría Saldado Ese punto Entonces no lo puedo hacer Porque pesa bastante El Ark Y pues Ya saben que Mega Downloader Pues ya no funciona bien Que digamos Y pues ya no descarga Todo tan chido Entonces Este Pues me he estado tardando Bastante en descargar Los jueguillos Y eso Pero pues si ustedes quieren Sugerirme alguno Para que suba Y que esté chido Pues pueden hacerlo Yo con mucho gusto Los subo Eh Otra cosa Mmm Estoy vendiendo Partes de mi hardware Por si a alguien Se interesa Sé que Puede sonar muy Extraño Muy Ah No sé cómo explicarlo Muy aprovechado De ustedes No sé Este Sí Como que Sí Puede sonar muy aprovechado O Mala onda Hacia ustedes Pero pues si les interesa Este Pueden adquirir Partes De mi hardware Sé que no Es así Lo mejor De lo mejor Pero Pues Les pueden ser Bastante útiles Y todo es por Emergencias Emergencias Que Este En este momento No quiero decir municiones Pero este Tengo que Pues Conseguir Una Una lanilla Eh Rápidamente Y pues No me pagan Hasta dentro De 15 O 20 Días Un mes Tal vez Entonces Pues sí Es bastante Urgente Ese asunto Porque Es necesario Entonces si les interesa En la descripción Pues están Todo el hardware Que tengo Si les interesa Alguna pieza En especial Pueden decirme Y pues con mucho gusto Ahí lo platicamos Si ya checamos Todo el asunto De hecho yo En Mercado Libre Publique Creo Todo Mi equipo Bueno no todo mi equipo Sino El procesador Y la placa Y una memoria RAM Y un disco duro Y el gabinete Y eso Sin fuente Y sin tarjeta de video Por si Alguien está interesado En ese combo Por así decirlo Pues pueden Y con mucho gusto Pues ya vemos Que no Básicamente Eso es todo Este Sé que este video Estuvo muy chafa Pero Este Pues si les agrada La idea De Apocalipsis Zombie O de algún juego En especial Pueden decirme Porque pues ya tengo ganas De subir Algunos gameplays Y Este No sé Se me haría Mucho más divertido Y ameno El grabar videos ¿Por qué? Porque pues los tutoriales Están bien Está chido Pero pues A muchos Como que les cuesta trabajo Seguir indicaciones Y se terminan Y tienen problemas Entonces Este Si me gustaría enseñarles Alguna que otra cosa Extra Pero Pues de momento Voy a pausarlos Un poquito En lo que Pues muchos Aprenden a utilizar Su máquina Para que no la rieguen Porque Pues tengo pensados Algunos tutoriales Bastante Este Peligrosos Bueno No peligrosos Pero pues que si no Se hacen como deberían Pueden joder El asunto Y la verdad es que Yo no quiero ser responsable De Este De lo que puedan Hacer con sus máquinas Y me pueden decir Ay Es que la reina conejo Hizo que yo hiciera esto Y se descompuso Cuando realmente Lo hiciste mal Y fue tu culpa Que haya salido mal Del asunto Entonces Este Pues como que Los tutoriales Así pesados Los voy a pasar Un poquito Y buscaré Algunos tips Ligeros Y pues aunque no Tengan un impacto Así Uff Que Que este Maravilloso Cambio de rendimiento Pues si van a ser Bastante útiles Sin embargo Quiero igual Enfocar un poquito Los gameplays Porque pues O sea como que Siento que mi máquina Se está desperdiciando Y antes de que la venda Este Pues aprovecharla ¿No? Este Y bueno Ahora si ya Eso es todo Cuídense Y nos vemos Hasta La Próxima Déjenme matar Asegur Ahora si Cuídense Y hasta La próxima 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 Próxima